Amigos, amigas, ¿aún no se han suscrito? Denle al botón rojo para suscribirse Y no olviden dejar su baba like, amigos Hola, amigas, hola, amigas Sean bienvenidos, bienvenidas A un nuevo video de baba like Hoy estamos aquí, amigas, en Ravlo Y vamos a estar jugando todo el episodio Completo de Amanda De Adventure, amigas, vamos a terminar Todo el juego, así que quédense para ver El final, vamos a meternos aquí, amigas Pero hay que esperar a que inicie este juego A ver, vamos acá A este de aquí, a ver si podemos Métanse aquí para que nos toque con otro más A ver, ahí está Métanse al de seis, ¿te metieron? Sí, sí Ok, ok, estamos con los bebechitos, amigas Vamos a meternos aquí y a ir a jugar Nos vemos en el juego Ah, ya empezó, nos está transportando, amigas Nos está llevando a su dimensión Oh, sí, sí, sí Vean, ya estamos aquí adentro En el juego de Amanda De Adventure, bueno, no dentro del juego Estamos aquí listos para jugar ¿Han jugado a Amanda de Adventure, amigas? Nunca Nunca, nunca No No, yo lo jugué con Nobchi Casi llegamos al final Ahí va a empezar, vean Ahí nos van a hablar Esa es Amanda Y ese es el anudo Alguien que lea Amanda Y otro que lea el anudo Que Michi lea Amanda y el anudo lo lea Nani Y yo soy Woody Dice, hoy vamos a hacer un pastel de manzana Oh, mi favorito es el de pastel de melocotón De melocotón ¿Cuál es ese tipo de pastel favorito? ¿Cuál es el tipo de pastel favorito? Hay que ponerle que es el de cereza El de cereza es muy buena Bueno, el de melocotón Melocotón Eso suena delicioso Primero tenemos que cortar las manzanas ¿Sabes qué podemos usar para cortar las manzanas? El dedo, una pizza, cuchillo o cuchara El cuchillo, amigo Una pizza Pues el cuchillo Como que una pizza y un dedo Buen trabajo No puede echar Amanda Me da miedo con ese cuchillo Podemos usar un cuchillo afilado Uh, no creo que debamos hacer eso por nosotros mismos Siempre es bueno ser valiente cuando están solos Mira, soy un pirata, ja, ja, ja Este doce no parece seguro Es verdad, no parece seguro De acuerdo Goli La anudo Vamos, cortemos las manzanas Eh, eh Ya está pachando Eso fue difícil ¿Ya cortaron las manzanas? Tenemos casi todo lo que necesitamos Para hacer nuestro pastel Solo necesitamos azúcar Un poco de azúcar A mí me gusta el azúcar Mmm, ¿sabes dónde guardamos el azúcar? ¿Está en la despensa, el refrigerador o el fregadero? Mmm... En la despensa ¿En la despensa, no? Sí Sí Ahí la guardo yo en mi cacha Genial Hagamos un pastel Oh, vamos a hacer el pastel Mmm... ¿Puedes oír las manzanas y la canela? Ok, es hora de hornar un pastel Oigan, pero no buscamos canela, ¿no? Primero, recalenta el horno y... Cuatro y no sé qué No creo que debamos usar el horno solos ¿Es verdad? Siempre deberíamos pedirle ayuda a un padre Los hornos son peligrosos, amigos No estoy seguro de dónde está ahora mismo Estamos solos ¿La nudo? Ok Primero, recalienta el horno o cuartilla esa cosa Luego pon las manzanas en la tarta Mmm... Ahora ponlo en el horno y hornea por 40 minutazos Nuestro pastel está listo ¡Ah! No puede esperar a comerlo Porque va a saber a manzana Eh, la nudo Vamos a tomar un poco de descanso ¡Ay! ¿Qué pasó? Ok Ahora tenemos que hacer nosotros Nuestro propio pastel, amigas Ok Vamos a tener que agarrar manzanas A ver, yo tengo la manzana La voy a poner aquí A ver Yo hablé como Amanda Pero ya no me acuerdo qué dijo Ok Ahí dicen las instrucciones 450, 40 minutos Ya lo puso el chico ¡Uh! Y nos dio el episodio número 2, amigos Ahorita acabamos de ver el episodio número 1 Vamos a poner el episodio número 2 A ver Ahora yo leo a Amanda Y Winky lee a la nudo Ok A ver, vamos Hola, amigos Soy Amanda Y ya soy Winky ¿Qué es lo que más te gusta de tu barrio? Eso es genial Ah, nos preguntó qué nos gusta A mí me gusta la tierrita Me gusta eso Hay muchos amigos en mi barrio Hoy Quiero enviarle algo especial a mi amiga Primero Necesito ir a la tienda A comprarles Una tarjeta ¿En qué tienda puedo encontrar una tarjeta? Mmm Tienda de la esquina Panadería O oficina de correos Tienda Tienda de la esquina Tienda de la esquina ¡Buen trabajo! ¡Vamos a la tienda! ¡Oh, qué está pechando! Elijamos una carta Mi amigo Me ayudó cuando estaba triste Qué buen donoso ¿Qué tipo de tarjeta debo de enviarle? Tarjeta de cumpleaños Obtener tarjeta de bien pronto Tarjeta de agradecimiento De agradecimiento Sí, deja también ¡Genial! Encontré la tarjeta perfecta Es hora de hacer el siguiente recado Cuando los amigos hacen cosas buenas Es importante agradecerles Quiero darle a mi amigo Un regalo especial ¿Puedo tener un regalo especial? Quiero darle a mi amigo Un regalo especial Oh, pobre Lanuda Él quiere una ¿Dónde puedo comprar Una golosina especial Para mi amiga? En la panadería ¡Sí, una panadería! ¡Sí, una panadería! Un pastelito ¡Mmm, sí! ¡Ay, qué delicioso! Uno de esas zanahorias ¡Buen trabajo! Vamos a buscar ese regalo Vamos a buscar el pastel de zanahorias Que dice Wenger ¡Mmm, todo huele tan bien! ¡Sí! Quiero comprarle a mi amiga ¡Oh, qué está pechando! ¡Ay, ya! Vi algo rojo ¿Qué golosina debo comprar a mi amiga? ¿Un helado? ¿Helado? Vamos a ponerle helado ¿No se irá a derretir? No se quedó tan infelice ¡Ay, creo que ese no era! ¡Oh, helado no quiere! Entonces una tarta de taza Quiere una tarta ¿Pero cuál es el de tarta de taza? ¡No, tampoco! Ok, galletas Hay que regalarle galletas Las galletas siempre son buenas A todos les gustan las galles A ver ¡Ay, no puede! ¿Sí? Creo que sí Y esos se ven tan sabrosos Solo tenemos una parada más En el Relling Bar El paquete está listo para mi amigo Oigan, ¿no creen que se ve medio raro Amanda? Como que le está pasando algo Sí, se ve extraña Yo ahorita vi algo rojo Y lo rojo está feo ¡Wow! ¡Se está haciendo tarde! La mayoría de las tiendas están cerradas Probablemente no podemos enviar eso ahora Tengo que enviarle eso a mi amiga Es hora de ir a la oficina de correos Recuerden amigos Que yo estoy leyendo a Amanda y Winky a Wally A la nudo Vamos a enviarle este paquete a mi amiga ¿Su nombre es? ¿Cuál será su nombre? ¡Espera! No me acuerdo Dice Amanda ¿Puedes ayudarme? Podemos volver mañana Ah, dice Wally ¡Eso era mío! ¡No tienes que enviar eso ahora! No, tengo que enviarle eso a mi amigo ¡Ayúdame! ¿A quién debería ir este paquete? ¡A Kate! ¡Amanda! No, Amanda ¿Cómo que Amanda? ¡A ella misma! ¡Gran trabajo! Ahora podemos enviarle esto a mi amiga ¡Oh, es Kate! Es una niña Espero que le gusten las galles ¡A Kate le envió el paquete! ¡Ah, le enviamos! Hasta que te la haga tu abuelita Sabe muy rico Tocar el piano Haz clic en las teclas Que corresponden con las letras Es Kate, ¿no? Pero ¿Cómo? Pero no está la R Y no está la Kate Ok, amigos Tenemos que encontrar las pistas Tenemos que buscarlas Yo vi aquí, aquí habían como que unas letritas ¿En serio? Sí C, B, F Entonces es C de casa B de burro F de foca A ver Vamos a poner C de casa B de burro F de foca Listo Tenemos el episodio número 3 ¡Oh! Vamos, vamos Esta tele me recuerda cuando visitaba a mi abuelito ninja ¿Tenía una así? ¿Miche? Sí Ok, ahora van a leer la nudo Nani y Amanda Miche Hagas lo que hagas ¿No? ¡Uy! ¡Oh, no! La nudo tuvo un accidente ¿Qué le pasó, la nudo? Un accidente es algo que sucede pero no es culpa de nadie Los accidentes pueden ocurrir en la casa, en la escuela, en el patio Puede ser herido en casi todas partes Yo una vez me caí del columpio A las 3 y 5 de la tarde estábamos jugando y la nudo tropezó ¡Ya nanti! ¿Dónde la nudo aparece? Que fue lastimado Rodilla Rodilla En la rodilla Oigan, ¿no les parece como que Gully lo empujó a Amanda? Porque como que dijo que ella estaba haciendo algo ¿Qué puede ayudar cuando está sufriendo? ¡Doctor! ¡El doctor! No, el doctor El doctor Eso es correcto La tiramos Llevemos a la nudo al hospital Pobre, pobre la nudo estaba herida Se está pachando porque se está bebiendo esa puerta ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Yo, 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 yo no la abro, eh A ver, ábrela, nani Oigan, ya quedamos solo nosotros cuatro Ya la abrí Ay no, ya la abrí ¿A dónde vamos? ¿A dónde eres tú? ¿A dónde estamos? ¿Dónde estamos? Oh, hay muchos carros Y creo que veo allá al fondo a Lana, a la nudo y a Amanda Dice Amanda ¿Qué están haciendo ustedes allí? Pues nos trajo una puerta Amanda, no seas atropellado por un coche Guiño, guiño Ok, hay que pasar al otro lado Tenemos que ir con Amanda, amigo Corre, corre, corre Cuidado No los vayan a atropellar y los vayan a hacer Eh, humano Aplastado Así voy con Amanda Nos van a hacer tortilla aplastada Que yo no quiero hacer una tortillita Ahí pasé, ahí pasé Listo Ya llegué también Ya llegué con Amanda Falta leche Dice, ustedes lo lograron Dice Amanda Sí, lo logramos Amanda Somos poder hechos Hoy vamos al zoológico de mascota Aquí está la nudo ¿Ya se sentirá bien? Dígueme Ahí la nudo se cayó ¿A tu zoológico? Bueno, traemos dos mascotas para este zoológico A Michi y a Wenke Qué lindo Qué lindo Tener una familia es bueno Dice Amanda Veo una gallina mamá Y pollos bebé Dice Amanda Amanda Huevos de gallina ¿Puedes ayudarme a encontrar siete huevos? Nos dice Amanda, amigo Hay que encontrar los siete huevos ¡Claro, claro! Coran, coran, coran ¿Dónde están los nidos de... De las gallinas? Están afuera del mapa Aquí está uno Aquí está uno Tengo otro Ok, encontré otro aquí Listo, solo falta uno, amigos Uno, 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 uno Coran, coran Un huevito Un huevito, corran Un huevito, chingel ¿Atrásito de esa cosita? Por el árbol Alguien ya revisó por el árbol No ¿Atrás de aquí? Sí, ya, ya Aquí está Listo Oh, muy bien Gran trabajo Dice Oh, no Oh, no ¿Qué pachó? ¿Un gato? Hola, pequeño gatito ¿Dónde está tu familia? Es el primo del Meche Hola, primo Parece que este gatito está solo Amanda dice ¿Cómo crees que se siente? Yo creo que triste No me cheo ¿Cómo crees que se siente? Muy triste Pobrecito Pero aquí ya llegué Amiguito Te voy a llevar a mi casa Ella debe estar muy asustada Oh, es una gatita No hay nadie que la ame Pobrecita Nadie que la ayude Dice Amanda Amanda ¿Ayudarías al gatito solitario? Sí Sí Hay que ayudarlo Pobrecito Pero es un gatito muy realista Amanda, ¿no? ¿Cómo? Si le pusimos que sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está enojando Amanda? ¿Qué pasó, genial? No hay un gatito solitario Dice Amanda ¿Qué está me echando a Mibic? ¿Qué le pasa a Amanda? ¡Corran! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se volvió Se volvió Salveje Mibic ¡Auxilio! ¡Corran! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Está moviendo, amigo! ¡No se le acerque! ¡Se cayó! ¡Ah! ¡Oh! ¡Corre, Mibic! ¡Corre, corre! ¡Va por ti, bebé tú! ¡Córrele, córrele! ¿Por qué siempre quieren a los calvos? ¡Ah, no! ¡Va por ti! ¡Va por Mibic! ¡Va por Mibic! ¡Capitán, auxilio! ¡No! ¡Ve, corran por sus vidas! ¡Yo te ayudaré, Mibic! ¡Deja, Mibic! ¡Ah, me golpea! ¡Pero tenemos que correr! ¡Vámonos! ¡Ayuda, ayuda, por favor! ¡Ay, ay, me salvé, me salvé! ¡Le hice el envolvente! ¡Métense en los arbustos! ¡Los arbustos no nos pueden seguir! ¡Ya escondí! ¡Lo llevé con la nudo! ¡Estás bien, Amanda! ¡Amanda, guiño, guiño! ¡Cuando lo llevé con la nudo, Amanda se puso tranquila! ¡Ay! ¡Ay, mi cabrilla! ¡Ay, me apareció! ¡Oh, nos aventó! ¡Ay, no! ¡Vino a nuestro mundo! ¡Esto es nuestro mundo, amigos! ¡Ay, qué es esto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sacen su bat! ¡Es hora de pelear, amigos! ¡Cuidado! ¡Estoy haciendo giros! ¡Esquiven, esquiven! ¡No peleen! ¡No le den! ¡Tienen que esquivar! ¡Hay que esperar a que se canche! ¡Ay, yo sé, yo sé! ¡Ya le iba a dar de palazos! ¡Tama! ¡Ay, me dio! ¡Ahí está, ahí está! ¡Oh, se conmostrillo! ¡No sé elegir! ¡Ay, no, no, no! ¡Me sigo una banda, esqueletor! ¡Ahí está! ¡La derrotamos, Michi! ¡Muy bien! ¡Ay, me pegó! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hay que esperar a que se canche! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ahí está, ahí está! ¡Oh, sacó otro esqueletor! ¡Pégale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Está girando! ¡Es un Blay, Blay! ¡Es un Blay, Blay! ¡Gira, gira! ¡Como Patricia Estrella! ¡Como dirían! ¡Gira, gira tu calzón! ¡Tengo 70! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pégale todos! ¡Órale, Amanda! ¡Órale! ¡Toma, toma, toma! ¡Dale, dale, dale! ¡Rápido! ¡Ale, dale, dale! ¡Corre, corre! ¡Dame, dame, dame toda tu ternura! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Otra, cuatro mostrillo! ¡Ahora dispara a rayos láser! ¡Oh, divierto! ¡Está disparando rayos láser! ¡Tan cuidado, Wenky! ¡Tienes poca vida! ¡Me siguen los rayos láser! ¡Pero sí! ¡No, no, no! ¡Está echando picos! ¡Son picos superpoderechos! ¡Yo les enseñé esa técnica, Amanda! ¡Es mi técnica especial! ¡De la caquita de picos! ¡La aprendí en las artes místicas de los noobs! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Está girando! ¡Así giro yo cuando... ¡Así giro yo cuando me regaña mi mamá! ¡No me curan! ¡No me curan! ¡Cuidado, Nani! ¡Tienes muy poca vida! ¡Ya no pelees! ¡No, ya no voy a pelear! ¡Aquí me voy a quedar! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Michi, tú y yo somos los que tenemos más vida! ¡Winky también se va a morir! ¡Y Nani! ¡Cuidado! ¡Huyan! ¡Huyan ustedes y peleamos nosotros! ¡Yo y Michi somos los más poderochos! ¡Nuestro nivel de poder es legendario! ¡Ayúdenme! ¡Todos los que están viendo este video, amigos! ¡Es un momento de dejar like para que podamos derrotar a Amanda! ¡Y conseguir el final! ¡Así que dejen su like, amigos! ¡En este momento mándenos su poder! ¡Os acontro, Michi, pégale! ¡Oh, no, no, no! ¡Cuidado con los picos! ¡Ah! ¡Ahí está, Lady, Lady, Lady! ¡Oh, casi se da un rayo, Láser, Michi! ¡Tienes poca vida! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Corran, corran! ¡Una campana, una campana! ¡No, no, no! ¡Pura gente del Minecraft! ¡No, no, no! ¡Michi, yo peleo contra él! ¡Yo peleo! ¡Ustedes tienen poca vida! ¡Yo voy a pelear contra él! ¡Allá voy, amigo! ¡Necesito salvar a los bebecitos de Amanda! ¡Yo tengo 60% de vida y ellos tienen muy poca! ¡Pichi, corre! ¡Ay, a mí me queda un 2%, ¿qué parece? Digo, un 5%. ¡Cuidado con los pinchos! ¡Muevanche, muevanche! ¡Ay, está tirando sus rayos, Láser! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí está, Yotara! ¡Pégale, pégale! ¡Apañenla! ¡Órale, órale, entra caballero! ¡Sí! ¡Acabamos con la... ¡Oh, no! ¡Pero no acabamos con ella! ¡Solo la debilitamos! ¡Esta es la bebeniza! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Amanda dice no! ¡Me dé ayuda! ¡Órale, Amanda! ¡Ay, está saliendo! ¡Ay, se cayó! ¡El episodio número 4! Ok, este episodio nunca lo he visto, amigotch. En el otro video me quedé para ver este episodio. En este momento lo vamos a ver. Vamos a descubrir el final. Quédense cerca de mí, amigotch. A ver, quiero ver sus vidas. Michi tiene muy pocas. Winky un poquito más que Michi. Y Nani... ¡Nani está al borde de la muerte! ¡Sí! Ahí está, vamos a encendiar la cinta. Tengan mucho cuidado, amigotch. ¡Ay, no, mi hada! ¡Lanudo! ¿Quién lea a Lanudo? ¡Que lo lea Nani! ¡Oh, no! ¡Amanda fue herida! ¿Deberíamos perdonar a Amanda? ¿Y ayudarla? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¡Yo digo que no! ¡Nos hizo... ¡Nos hizo mucho daño! ¡Sí, casi los mata, amigotch! ¡Recuérdenlo! ¿No quieres ayudar a Amanda? ¡No! ¡No, no queremos! ¡No creo que sea una buena idea! ¡Oh, oye, Amanda! ¡Qué lea a Michi y Amanda! ¿Cómo te sientes? ¡Me siento! ¡Me siento débil! ¡Me siento... ¡Brayek! ¡Enojada! ¡Traicionada! ¡Por qué... ¡Por qué... ¡Me ayudarás! ¡Sáquenme de aquí! ¡Pero que Amanda está enojada, amigotch! ¡Por favor! ¡No me dejes aquí con ella! ¡No te preocupes por... ¡No te preocupes por... ¡Gully! ¡Yo lo cuidaré bien! ¡No puede ser! ¡No, coque! ¡Se acabó! ¡Encontramos el final bueno! ¡Existe el final! ¡Hay el final malo! ¡Hay otro final! ¡Vamos a lobby, amigotch! ¡Ok! ¡Conseguimos el final bueno! ¡El pobre de Gully se quedó con Amanda! ¡Creo que Amanda lo va a golpear y torturar, amigotch! ¡Ay, pobrecito! ¡Creo que le va a dar un pastel! ¡¿Qué le pasó?! ¡Me... ¡Me rapó Amanda! ¡Me rapó mis orejas! ¡Es un rabo! ¡No puede ser! ¡Ok, amigos! ¡Hemos conseguido el final bueno de Amanda de Adventure, amigotch! Si quieren ver más capítulos de Amanda, no olviden dejar su bebelike. ¡Y nos vemos en un siguiente video! Si quieren ver el final malo, coméntenlo. ¡Y nos vemos! ¡Adiós, amigotch! ¡Adiós, Kinko! ¡Ay, Kinko!